¡Suscríbete al canal! 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 que no es mi ejemplo o mi metáfora favorita, porque caramba, que a uno lo comparen con una oveja, es muy romántico, muy bucólico, pero ¿ustedes han visto cómo mastican las ovejas? Y si lo han visto de cerca, habrán notado cómo huelen las ovejas. Además, yo creo que mi antipatía viene de mucho atrás. Yo crecí en un barrio de casitas bajas, donde cuando llegaba el verano, los niños, y estábamos de vacaciones, en cuanto los primeros rayos de sol se filtraban por la persiana, saltábamos de la cama, nos tomábamos nuestro tazón de cacao y salíamos a nuestro campo de juegos. Jugábamos allí al fútbol, a la carrera, a las canicas, nuestro campo de juegos. Pero ocurría que ese campo de juegos nuestro era un lugar de paso de ganado, de paso de ovejas. Y cuando nos levantábamos, las ovejas acababan de pasar y olía mal. Además, el suelo estaba sembrado de bolitas negras, que no hace falta que entre en detalles para que sepan a qué me refiero. Las ovejas habían profanado nuestro campo de juego. Comencé a sentir antipatía hacia ese animal. Ahora voy y me convierto y descubro que la Biblia, una, dos, quinientas veces, quinientas, la Biblia me dice, eres una oveja. Tuve que ser ministrado respecto a eso. Doy gracias a Dios de que una persona con suficiente madurez me dijo, José Luis, siéntate ahí, te voy a explicar algo. Me dijo, mira, cuando la Biblia te compara con algo, nunca lo hace para ofenderte. Siempre lo hace para elogiarte. Las ovejas, la economía, la economía de las familias de aquel tiempo descansaba sobre las cabezas de ganado. Quien tenía una oveja tenía un tesoro. Quien tenía un rebaño de ovejas tenía una auténtica fortuna. Así que cuando la Biblia te dice, eres oveja de mi prado, te está diciendo, eres un tesoro. Está bien, lo acepté un poquito mejor. Pero mira, las metáforas que a mí me cautivan, me impresionan, están en el libro del cantar de los cantares. Es más, si aquí hay alguien que todavía no ha cometido matrimonio y está queriendo cometerlo, si hay alguien que quiere cautivar a la chica de sus sueños, doy tres segundos para que saques papel y bolígrafo. Porque mira qué metáforas utiliza la palabra de Dios en el cantar de los cantares. El novio mira a los ojos de la novia y le dice, tu pelo como manada de cabras. Y yo aquí arrugo mi frente y digo, ¿qué dijiste? ¿La quieres conquistar de verdad? Pues parece que se animó. Va y le dice, tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas. Pero qué dentadura tenía esa criatura. Esa mujer no necesitaba una declaración de amor, sino un tratamiento de ortodoncia. Estaba animado el hombre y va y le dice, tu nariz como la torre del Líbano. Cuando llega la novia, la novia llega en diez minutos porque su nariz ya está llegando. Impresionante. Pero mira, recuerdas lo que dije antes. Entonces, cuando la Biblia te compara con algo, te elogia, no pretende ofenderte. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se le puede decir a una dama que tu cabello es como una manada de cabras? Mira, en aquel tiempo y cultura, el pelo de cabra era cotizadísimo, codiciadísimo. Con el pelo de cabra, se fabricaba la ropa para vestir. Con el pelo de cabra, se construían las casas donde vivían los pastores nómadas. Lo que le está diciendo el novio, el enamorado a ella le está diciendo, sobre tu cabeza tienes un tesoro. Vale, está bien. ¿Y eso de los dientes qué? Tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas. Hablé con un pastor respecto a esto. Le mostré el texto y él lo leyó. Me miró sorprendido. Volvió a leerlo y dijo, ¡qué perfecta poesía! Y me explicó entonces, cuando yo trasquilo a mis ovejas, cuando yo quito la lana a mis ovejas, solo yo soy capaz de distinguir a una de otra, porque todas quedan idénticas. Además, lo que le está diciendo a la amada es, tienes una dentadura perfecta. No necesitas bracket, no necesitas corrector dental. ¿Y eso de la nariz qué? Tu nariz como la torre del Líbano. La torre del Líbano era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Lo que el novio le dice a la novia es, en el centro de tu cara tienes un monumento. Por lo que más quieras, no te retoques nunca esa nariz. ¿Damos un aplauso a la Biblia por la belleza que contiene? Claro que sí. Mira. Y ahora llegamos a otra metáfora. El justo florecerá como la palmera. Nos compara con una palmera. Si alguien está en guardia, si alguien piensa que la Biblia le está ofendiendo, baja la guardia. Porque de nuevo, la Biblia te dedica un elogio de primer orden. La palmera era conocida como el árbol de la vida. Por la proteína que contienen sus frutos. Por la sombra que proporcionan sus ramas en el desierto. Los árabes antiguos decían que la palmera tiene tantos usos como días tiene el año. Que siempre está trayendo bendición. Así que de nuevo, al compararnos con la palmera, la Biblia nos dice, sois tesoros puestos en el mundo para bendecir. Pero, y aquí viene la cosa, y por eso dedico esto a las mamás especialmente, porque ellas proveen, los papás también por descontado, pero hoy estamos dedicando un momento especial a las mamás. Proveen sombra, vida, fruto, gracias de corazón. Pero junto con el elogio, llega inherente una tremenda responsabilidad. Porque hay unas cuantas cosas que son exclusiva de la palmera. Y yo quiero mostrarles un par de ellas, tres tal vez. La primera, yo les rogaría que me digan, ¿qué árboles son esos? No tengan temor de equivocarse. ¿Qué árboles son, por favor? Díganlo en voz alta. ¿Pino? ¿Podría ser más sugerencias? A ver, a ver, díganlo un poquito más alto, no oigo. Apacho. Apacho. Parece un lapacho. Un cedro. Un... Homero. Gomero. Aquí hay árboles que en España no han llegado jamás. Sí. ¿Se les ocurre alguna otra sugerencia por aquí? ¿Un roble? Así que nos han salido como siete, ocho, tal vez diez especies. Está bien. Les voy a confesar algo. No tengo la menor idea de qué árboles son. Es probable que hayan acertado. Pero para descubrir que la identidad... Hay que conocer botánica. Yo no la conozco. Ahora, la pregunta siguiente sería... ¿Y estos otros árboles, qué árboles son? Aquí hay unanimidad absoluta. ¿Alguien arriba piensa de forma contraria? Palmeras. Probablemente es porque la imagen está demasiado cerca. Veamos estas. Las que se recortan en el horizonte. ¿Qué son? Palmeras. Ahí está la clave. Los otros árboles generaron confusión respecto de su identidad. Aquí no hay ninguna duda. La palmera tiene una identidad ineludible. Porque la palmera es un árbol que se distingue desde muy lejos. El justo florecerá como la palmera. Lo que esto significa es... Os van a identificar. Vuestra identidad será clarísima. ¿Saben a qué distancia se puede distinguir una palmera en el desierto? Si la planicie es suficientemente llana, a 35 kilómetros de distancia, tú vas a decir, allí hay una palmera. Si logro llegar allí, estoy salvado del desierto. Encontraré vida, sombra, fruto. El justo florecerá como la palmera. Y lo que me cautiva de la palmera es que su identidad es inconfundible. Se la ve de lejos. Pero ella no grita su identidad. Ella simplemente muestra lo que es. Son mensajeros silenciosos. Son incuestionables en cuanto a lo que son. Pero no necesitan gritarlo. A lo que quiero llegar es a esto. Hermano, hermana, amigo y amiga. Damas y caballeros. Dios, no nos van a conocer porque llevemos la Biblia bajo el brazo. Aunque te recomiendo que la lleves. Pero no será la Biblia lo que delate quién eres. Será nuestra vida. Será lo que nosotros somos. Vuelvo a decir que nunca he oído a una palmera gritar lo que es, pero no tengo duda. Y del mismo modo, lo que nosotros decimos, lo que verbalizamos representa sólo el 20% de lo que comunicamos. Hay un 80% que transmitimos sin palabras. Y esos mensajes que no viajan en el vehículo de la voz, sino en el de los actos. Esos mensajes que no están formados por verbos y adjetivos, sino por acciones. Esos mensajes son los más poderosos, los más convincentes, los más persuasivos. Por ejemplo, el hecho sencillo pero rotundo de acercarte a alguien que tú sabes que puede estar atravesando un mal momento. Preguntarle, preguntarle, ¿qué tal estás? Y quedarte a escuchar la respuesta. Este regalo de silenciosa atención. Este gesto es un sermón persuasivo. Tiene más poder de convicción que hablar horas y horas acerca de ser humanitarios. Tomar un plato de comida. Llevar ese plato de comida a la puerta de un necesitado. Ese plato de comida sin palabras va a gritar. Un mensaje persuasivo, convincente, transformador. Porque, amigos y hermanos, lo oigamos o no lo oigamos, el mundo nos grita cada día, iglesia, iglesia más que vencedores. Lo que eres no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos hablan más alto que tus palabras. El mundo nos está gritando aun cuando no lo oigamos, iglesia. Las palabras son cera, los hechos a cero. Nuestros hijos también nos gritan, papá, mamá. Recuerda siempre que es más fácil seguir huellas que obedecer órdenes. La manera más poderosa de influir en el mundo es el ejemplo. La manera más poderosa de influir en nuestros hijos es el ejemplo. Albert Einstein dijo, el ejemplo no es la mejor forma de educar, es la única. Las palabras influyen, el ejemplo arrastra. Las palabras son enanos, el ejemplo es un gigante. Por eso, la palmera nos muestra esta identidad primero. En una ocasión, un hombre que tenía un temperamento feo, rudo. Un hombre que no tenía ni un solo amigo en la comunidad. Era temido y odiado a partes iguales. Pero en un buen día, ese hombre comienza a cambiar su comportamiento. Alguien asegura, le vi sonreír. Alguien asegura, me saludó. Finalmente llega la noticia, se ha hecho cristiano. Se convirtió al evangelio. La comunidad primero lo miró con sospecha, luego con fascinación. Pero finalmente reunieron valor, alguien lo reunió para acercarse y preguntarle, dígame, ¿dónde escuchó usted el evangelio? Él respondió, yo no escuché el evangelio, yo vi el evangelio. Lo vi en esa familia de creyentes. Lo vi en el hombre de esa casa, el único en toda la comunidad, que me seguía saludando cada mañana, aunque yo jamás respondía a su saludo. Vi el evangelio en la esposa de ese hombre. Cuando supo que mi esposa estaba enferma, trajo un plato de comida para nosotros. Vi el evangelio en los hijos de ese matrimonio. Los únicos niños que no se cambiaban de acera cuando yo venía de frente y que incluso me sonreían a veces. Vi el evangelio y al verlo me convenció. Y convencido me convertí. La palmera no tiene un mensaje. La palmera es un mensaje. El mundo lleva veinte siglos escuchando el evangelio. Hoy el mundo necesita, sin dejar de escucharlo, ver el evangelio. Verlo en hombres y mujeres que han promocionado de tener un mensaje a ser un mensaje. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo, predica el evangelio siempre y si fuera necesario, incluso con palabras. La palmera. Un detalle más que es exclusivo de la palmera y que a mí me gusta muchísimo. Es el único árbol, damas y caballeros, que tiene el corazón en la copa. Todos los árboles tienen el corazón enterrado, es decir, en tierra. Cuando vamos a trasplantar un árbol hay que hacer un hueco separándonos del tronco. Porque si nos aproximamos demasiado podemos cortar una raíz que se llama corazón y el árbol muere. Pero la palmera es el único que lo tiene arriba, el corazón en la copa. ¿Recuerdan ese texto tan hermoso que dice, donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón? Mira, lo que quiero decirte es esto. Soy consciente de que estamos viviendo tiempos turbulentos. Soy consciente de que a veces nos tiembla la mano de pavor cuando vamos a conectar el televisor para escuchar las noticias. Soy consciente de que desayunarse constantemente con crisis puede llegar a apagar el ánimo más ferviente. Pero escúchame, por favor, no le tengas miedo al 2022. No le tengas miedo al 2023. Tu destino no se decide en la tierra, se decide en el cielo. ¡Aleluya! No tengas temor de lo que hay alrededor. Mira, las líneas de tu vida no se redactan aquí abajo. Aun cuando en torno a nosotros tiemblen los cimientos, sabemos que nuestro corazón está arriba. Es el único árbol que lo tiene. El justo florecerá como la palmera. Y un detalle que me cautiva de este árbol también y que veo que aquí las mamás otra vez se llevan el premio, de verdad que sí, es que es un árbol que da fruto de forma constante. Miren, nosotros en Occidente tenemos palmeras decorativas. En Israel hay 2.600 especies de palmeras. Todas dan fruto. Algunas levantan apenas un metro. Otras levantan 70 metros de altura. Pero todas dan fruto. El fruto de algunas palmeras pesa 20 kilos. Hermosísimos cocos. El de otras, apenas unos gramos, como los dátiles. Pero todas dan fruto. ¿Saben a qué edad comienza a dar fruto una palmera? A los 7 años. Interesante cifra. Durante esos primeros 7 años, la palmera genera un entramado de raíces. No ocurre nada en la superficie, pero algo poderoso está ocurriendo ahí abajo. A partir del 7 año comienza a dar fruto. ¿Y saben cuándo deja de dar fruto una palmera? Nunca. Cuando muere. Hemos leído, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Una preguntita. ¿Estamos en familia? Estamos en familia. ¿Hay alguien aquí que haya cumplido los 80 años? ¿A juzgar por lo que veo? Yo diría que no. Pero tal vez alguien ha cumplido los 80 años de edad. ¿Y hay alguien que se aproxime? ¿No? ¿Cuánto? ¿75 años tiene alguien de verdad? ¿Sí? ¿Quién? Monique, ¿Esté dispuesta a confesarlo? Esa es otra también, claro. Bueno. Mirad, lo que yo quiero transmitiros es esto. ¿Sabéis a qué edad la palmera da su mejor fruto? A partir de los 80 años de edad. Es como que toda la vida fue una preparación para a los 80 años de edad comenzar a dar lo mejor. Esto quiero que sea una palabra para los jóvenes y para los adultos también. Cuando yo llego a una iglesia en la que veo que cabezas plateadas, bueno, a veces son rojas también o morenas o rubias, pero debajo plateadas, que yo lo sé. Y cuando observo que esas cabezas plateadas se mezclan con chicos y chicas jóvenes, yo me alegro y bendigo eso. Porque mirad, hermanos más adultos, hermanas más adultas, os ruego esto. A veces pensamos, bueno, yo ya di lo que tenía que dar. Yo ya estoy tomando las últimas curvas de la vida. Ya es poco lo que puedo dar. Pero mira, la sabiduría que tú tienes, la experiencia que has acumulado, eso es un tesoro para el mundo. Por eso, no dejes de dar tu fruto. Y jóvenes, por lo que más queráis, honrad y respetad a vuestros mayores. En la cultura occidental, jubilamos a las canas. Mis hijas me dicen, papá, que ya empieza a estar blanco por aquí, píntate la cabeza. Pero hay otras culturas infinitamente más sabias que la cultura occidental, como por ejemplo la cultura oriental. Allí se venera a las canas. Allí se escucha a los mayores. Si tienes el enorme privilegio de tener una persona de edad, siéntate a su sombra. Mandar callar a un anciano o anciana es como cerrar un libro que desborda sabiduría. Mandar callar a nuestros mayores es como cerrar el grifo del que podemos beber hasta saciarnos. Jóvenes, respetad a vuestros mayores. Escuchadles. Pero mayores, adultos, creed en vuestros jóvenes. Creed en esta próxima generación que se acerca y que tiene tanto para darnos. Creed en jóvenes que están dispuestos porque mirad, sois jóvenes, ¿verdad? O bien os conserváis muy bien o sois jóvenes. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte. A ti no te lo pregunto porque eres una dama. Ahora, si tú me lo quieres decir, yo lo escucho. Diecisiete. Dios os bendiga. Amo a los jóvenes, de verdad. En esta semana, aquí en Paraguay, he hablado con cerca de tres mil jóvenes en universidades e institutos y les he dicho lo que os digo a vosotros en esta noche. No creo que seáis el futuro porque sé que sois el presente. Pero sois el presente cuando tenemos la sabiduría de, por ejemplo, buscar a otro joven que aquí está. Sería tan amable de acompañarme un instante. Va a ser muy sencillito. Y buscar a... Aquí hay un montón de jóvenes. Es que todos son tan jóvenes que no sé a quién. Usted es muy joven. Acompáñeme, por favor. Por favor. Cuando tenemos la bendición, la increíble bendición de jóvenes que os ha tocado, por favor, para acá. Y a ti también te querías escapar, pero no, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente. ¿Cómo te llamas? Facundo, ¿cuántos años...? Yo a ti te he visto en el cole esta semana. Ey, yo te firmé un libro a ti, Facundo, ¿a que sí? Por favor, Facundo, ven para acá, ven para acá. Cuando tenemos la tremenda bendición de jóvenes, ponte en medio entre los dos y te voy a pedir a ti, Facundo, que te pongas aquí en este extremo, diferentes generaciones que crecen en el palmeral de Dios dándose lugar unos a otros, tomaos de la mano ahora, dándose la mano en respeto, en unidad. Escuchad, esta imagen, diversas generaciones decidiendo daré mi fruto, daré mi sombra. Esto es oxígeno para el mundo y dinamita para el infierno. Esto trae bendición a la tierra y esto trae vergüenza al infierno. Por eso, crezcamos juntos como palmeras en el oasis de Dios. Muchísimas gracias. Podéis volver a vuestro lugar. Pero luego, además, mirad, algo que a mí me cautiva de las palmeras es que no pierden el tiempo comparándose unas con otras. La palmera chiquitita y redondita y rechoncha no mira con envidia y dice ¿por qué a mí el hortelano no me hizo como aquella? Estilizada, alta, esbelta. No pierden el tiempo porque están demasiado ocupadas en regalar al mundo su vida, su fruto, su sombra. Hermano y hermana, no te compares nunca con nadie porque sólo tú puedes ser tú. en mis momentos de bajón en aquellos tiempos en mi niñez recuerdo que mi abuelita jugó un papel fundamental. Ella un día me tomó de la mano y me dijo hijo en el escenario de la vida sé tú mismo porque el resto de papeles ya está ocupado y mirándome con ternura pero con autoridad me repitió sólo tú puedes ser tú. porque hay palmeras que podrían decir ¿por qué el fruto que yo doy es tan poco aparente? ¿por qué yo no puedo dar un fruto tan vistoso, tan llamativo como aquella palmera que da esos enormes cocos? Algunos dicen mi talento es tan pequeño tengo tan poquito que dar ¿sabes algo? un dátil un pequeñísimo dátil que sólo pesa unos gramos puede proveer de energía proteína para que una persona recorra durante tres días el desierto tú podrías ayudar a alguien que hoy está en medio del desierto no te bloquees no te compares con nadie compararse siempre es un mal negocio si me comparo con alguien que es mejor que yo me puedo deprimir si me comparo con alguien que es peor que yo me puedo enorgullecer lo mires por donde lo mires compararse siempre daña algunos me dicen es que yo es que yo sólo sirvo para orar ¿qué dijiste? repítelo por favor dijiste que sirves para orar por lo que más quieras hazlo de inmediato porque necesitamos de hombres y mujeres que llamen a las puertas del cielo con su oración que digan Señor bendice mi familia bendice la iglesia bendice la comunidad bendice el mundo si cuando el pastor Emilio y el pastor Adolfo tuvieron la gentileza de invitarme a compartir la palabra con ustedes yo hubiera dicho pastores no miren en esta ocasión no lo que yo quiero hacer en esta ocasión es cantar cantar quiero que me dejen cantar si yo hubiera tenido ese atrevimiento después de escuchar la primera estrofa no que digo la primera estrofa después de escuchar la primera línea de la primera estrofa todos estarían diciendo el infierno tiene que ser muy parecido a eso escuchar a José Luis Navajo cantar porque no sé no valgo fui durante 25 años copastor de Marcos Vidal cantante y yo he tenido montones de ocasiones para compararme con él y para lamentar porque no canto como él miren he descubierto que tengo dos alternativas puedo pasarme la vida lamentando lo que no puedo hacer o puedo invertir mi vida en hacer aquello para lo que fui llamado cuando yo me empeño en hacer algo que no me corresponde sufro y hago sufrir pero cuando yo me proyecto en hacer aquello para lo que Dios me diseño soy feliz y proyecto felicidad aleluya así que no te compares con nadie nunca y voy al último al último de los ejemplos habría muchísimo que decir acerca de las palmeras pero por respeto al tiempo solamente que ese texto está bastante descentrado eso es culpa mía quédense con este último tiene raíces muy profundas díganme cómo es posible este milagro en medio de auténtica mortandad donde ni los lagartos sobreviven cómo es posible el milagro de que una palmera crezca verde cargada de vida cargada de fruto ¿saben por qué? porque miren la palmera exactamente pastor entierra sus raíces hasta 15 20 metros de profundidad luego las extiende a norte sur este oeste hasta 50 metros de distancia o hasta que encuentra un manantial subterráneo y cuando encuentra ese manantial allí sumerge sus raíces a su alrededor todo es muerte pero ella enterró sus raíces en el agua quiero asegurarte quiero garantizarte algo hermano y hermana sea cual fuere el desierto donde estés en este instante Dios siempre ha provisto un manantial y digo con frecuencia a mi iglesia miren yo les amo yo estoy aquí para servirles yo estoy aquí para ayudarles en todo lo que pueda pero por favor no entierren sus raíces en mí porque yo no soy el manantial idóneo yo sólo tengo preguntas Dios sólo tiene respuestas yo soy completamente limitado Dios es absolutamente inagotable en su gracia por eso los pastores podemos ayudarte pero por favor sumerge tus raíces en el corazón de Dios y es por eso que en la mortandad más absoluta es donde están las mejores palmeras dicen los hebreos esto el árbol es la palmera es un árbol que crece bajo presión cuanta mayor es la presión más vigorosa va a estar la palmera por eso ocurren cosas a veces mirad tengo un pastor amigo y estoy concluyendo enseguida tengo un pastor amigo al que me une el amor a la obra me une la pasión por el estudio de la palabra somos idénticos en eso pero en lo demás yo soy melancólico yo soy de agarrar un bolígrafo y escribir él es uno de estos tipos que quieren el riesgo el deporte de riesgo volar en parapente que se yo las cosas que hace en una ocasión él dijo siento que Dios me llama a un tiempo de retiro voy a tomarme un año para buscar de Dios él me llama ¿saber donde fue? a un desierto cuando ese hombre regresó de allí de ese tiempo llegó transformado no paraba de contarme historias le contaba relatos estremecedores emocionantes Dios le habló de tantas maneras pero recuerdo aquel día en que me dijo José Luis si tú hubieras visto lo que es una tormenta en el desierto una tormenta en el desierto es mortal de necesidad si te sorprende una tormenta tienes que guarecerte buscar refugio rápidamente entre las rocas donde sea la tierra hierve está incandescente y rachas huracanadas levantan esa tierra cada grano de tierra cada grano de arena es un proyectil atraviesa la piel penetra la carne llega hasta el hueso te mata él me dijo me sorprendió una tormenta de estas en el desierto corrí rápidamente y me refugié entre unas rocas desde su refugio él me decía delante de mí había tres palmeras aquella tormenta sacudió aquellas palmeras las palmeras flexibles se doblaban hasta que la copa tocaba la tierra y luego volvían a enderezarse pero el viento y la arena la tierra arrastrada arrancó las ramas arrancó la corteza descortezó a las palmeras el pastor amigo decía cuando yo vi aquello dije están muertas están muertas me comentó seis meses después volví a pasar por el mismo lugar observé aquellas palmeras le llamó la atención que en el extremo superior del tronco asomaban unas ramas de verde fosforescente parecía que estuvieran brillando le atrajo tanto la atención aquello que escaló el tronco de una de ellas y se asomó el corazón de la palmera seguía intacto las ramas estaban creciendo con un verdor y una carnosidad superior a la de antes y en el centro en torno al corazón se veía ya unos botoncitos la promesa de nuevo fruto la palmera es un árbol a quien la tempestad la hace más fuerte ¿has visto alguna vez a una de esas personas que enfrentan un problema de verdad que se yo la pérdida de un hijo o un golpe terrible que les da la vida y uno dice esto los va a matar esto los va a tirar por tierra y es verdad que lo pasan mal durante un tiempo pero luego uno ve que van saliendo y saliendo y cuando uno los conoce después del gran golpe esas personas son más sabias que antes esas personas tienen una capacidad de aconsejar de consolar de enjugar lágrimas ajenas porque han practicado con las propias hoy tal vez tú estás en una tormenta de arena no sé cómo se llama tu desierto o tu tormenta pero quiero decirte Dios está aquí para confortarte mi última tormenta de arena mira acompañé a mi esposa a una revisión médica rutinaria pero en aquella revisión médica encontraron algo que no esperábamos lo dije en el primero de los servicios cuánto puede pesar una hoja de papel con un diagnóstico médico puede pesar tanto que nos tire sobre nuestras rodillas y nos haga temblar no acudimos ni ella ni yo con la idea de que saldríamos de allí con el diagnóstico de que mi esposa tenía un cáncer nada lo había avisado recuerdo que yo temblé y ella tembló cuando nos dijeron que la cirugía tenía que ser inmediata que estirpar su seno derecho tendría que ser urgente yo miré al cielo dije Dios ¿por qué haces esto? ¿por qué permites esto? a partir de ahí entró un proceso complejo muy complejo lo primero que hice fue cancelar toda mi agenda mi esposa necesitaba tenerme a su lado hablé con Estados Unidos Colombia Venezuela México y les dije a todos yo sé que tenéis los boletos aéreos comprados sé que el lugar del congreso ya está cerrado sé que habéis comenzado publicidad pero mirad yo tengo que estar junto a mi esposa doy gracias al cielo de que todos ellos todos sin excepción me dijeron donde debes estar es junto a ella acompañándola en ese camino después de la operación comenzó ese proceso en que todas las tardes todas teníamos que ir a esa sala de oncología del hospital porque la zona de oncología del hospital es tan tan gris tan terrible hormigón feo por todos lados recuerdo que cuando pasábamos bajo ese cartel que ponía zona oncológica mi esposa sin darse cuenta apretaba mi mano con fuerza como diciéndome necesito que estés aquí ella no sabía entonces ahora ya lo sabe no sabía que yo mientras ella apretaba mi mano yo apretaba la mano de Dios diciendo Dios necesito que estés aquí con nosotros vi a mi esposa perder el cabello perder el apetito la vi perder el sueño pero jamás la vi perder la fe recuerdo que cada día mientras introducían en su cuerpo esa sustancia química y luego mientras radiaban su cuerpo ella decía Dios está con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros lo más tremendo de esto es que cuando esa situación nos visitó yo estaba escribiendo un libro un libro que contaba exactamente lo mismo un matrimonio a quien a ella le detectan un cáncer y él se ve sacudido en su fe pero ella lo conforta hablé con la editorial me daba miedo seguir escribiendo eso ahora ya no iba a estar escribiendo una novela sino nuestra propia vida hablé con la casa editorial y le dije por favor paremos esto necesito reposar a partir a partir de ese momento yo vi como la fe de mi esposa contagiaba la mía como nuestras dos hijas se pegaron a nosotros como una segunda piel y nos decían queremos hacer este camino con vosotros vi como llegaba a casa cada tarde la temible pandilla sabéis quienes son en maizan y oliver y ellos nos rodeaban y sacaban risas del abuelo quebrantado y sacaban risas de la abuelita enferma y nos hacían mirar al cielo diciendo por cada motivo para llorar tenemos mil para reír seis meses después cuando mi esposa estaba ya mejor yo volví a aquel manuscrito la temática era la misma la editorial era la misma pero mi esposa y yo ya no éramos los mismos habíamos aprendido algo poderoso que Dios en el valle más profundo está terminé de escribir ese libro y a día de hoy cada día recibo varias cartas que me dicen he leído su libro diamantes en la noche como puede usted comprender así el dolor de los demás como puede usted transmitir tanta esperanza en el dolor y yo les contesto siempre contesto a mis lectores no siempre puedo hacerlo de inmediato pero comprometí mi palabra en que si ellos invierten una parte de su vida en escribirme merecen una parte de mi vida en la respuesta así que les respondo y les digo comprendo el dolor porque lo he vivido y comprendo la esperanza porque en el dolor la hemos recibido hoy yo quiero invitarte eres una palmera tal vez estás en un desierto ardiente el divino hortelano el agricultor perfecto está aquí cerremos nuestros ojos por favor un desierto